Muy buenas compañeros, bienvenidos una vez más, feliz año, yo soy Manuel y esto es Acuario Filet Jerez Vamos a ver que es lo que nos han traído los reyes este año, venga, vamos a ello y lo presentamos Bueno compañeros, deciros que gracias por estar un año más, vamos al turrón, creo que este año no me he portado muy mal y nos han traído el segundo volumen de los libros que tiene Heiko, este hombre se dedica ahora exclusivamente al tema de los discos un alemán que se dedicó desde su tiempo de joven al tema de viajar por el Amazonas, a sacar nuevas especies es uno de los que, bueno, es uno no, el que, no sé si por aquí está, por aquí los borracitos, pues los borracitos, este hombre fue el que los descubrió, ¿vale? en el río Amazonas en fin, es un buen libro, ¿vale? bueno, es bastante caro, son unos 90 euros, ¿de acuerdo? vamos a ver qué es lo que nos trae aquí, ¿vale? nos habla sobre el P-disco, solamente sobre el P-disco, ¿vale? este hombre solamente, que yo sepa, tiene este, que es el, ve el apellido disco solamente tiene libros de disco, ¿vale? es lo que se dedica particularmente y, y bueno, me dicen por aquí que tiene más cosas, pero, vale es un buen libro, pesa, es un toshaco bastante gordo, ¿vale? me lo han recomendado mucho, las ilustraciones vale, tiene muchísimas fotos de lo que es el tema de la cría del disco, y todo sobre el disco, ¿de acuerdo? tiene buena pinta, es de pastadura, ¿vale? totalmente en castellano y bueno, ya diremos, ¿vale? ya diremos que nos ha parecido el libro de Heiko, ¿vale? pues nada, por aquí nos dejaron otro, otro, otro regalo, ¿vale? guía práctica sobre las enfermedades de los peces esperemos que esto no sea en directa la verdad que es un libro que lo vi por internet, ¿vale? dejaremos los enlaces abajo donde lo hemos adquirido los dos los dos libros, ¿vale? me gusta siempre tener de los animales que tengo pues toda la documentación posible, ¿vale? no fijaros mucho del tema bueno, no fijaros mucho a ver puede haber que en internet por la vez como lo explico para que no se entienda malamente me gusta siempre orientarme a cuestiones de libro, ¿vale? aunque hay compañeros que es pero la verdad que son muy buenos acuariofilias acuariofilos y hablan de su experiencia igual que yo, ¿vale? pero cada acuario es un mundo y lo que a mí me viene bien a lo menos a otro compañero no le viene tan bien o le perjudica, ¿vale? en fin guía práctica sobre enfermedades de los peces esto va involucrado todo tipo de peces ya iba a decir yo solamente el pez disco pero no la verdad que tiene es muy finito ¿vale? es muy finito este creo que costó 35 euros ¿no? costó 35 euros es bastante caro ¿vale? es un libro totalmente actualizado ¿vale? que no es un libro antiguo te vienen las enfermedades más comunes ¿vale? cómo curarlo y cómo prevenirlo ¿vale? todo el mundo dice bueno las enfermedades es mejor prevenir que curar sí, pero ¿cómo se previene? ¿vale? pues bueno este libro me he leído un par de páginas no puedo decir mucho de él ¿vale? tiene muy buena pinta está totalmente ilustrado no vamos a hacer spoiler ¿vale? pero aquí si viene totalmente ilustrado ¿vale? por fotos y te dice las infecciones que tiene el comportamiento que tiene ese pez antes de coger esa infección y cómo curarla ¿vale? esperemos que no nos sirva mucho y la verdad que nunca está mal de tener documentación ¿vale? pues nada lo veremos y conforme vaya pasando el tiempo ya diremos haremos una review del libro y diremos y diremos si es bueno es malo y si ha merecido la pena ¿vale? porque bueno 35 euros pues por ciento y poco de páginas 100 100 páginas ¿vale? porque cuatro páginas es una la introducción y otra solo al apéndice de cómo va desglosado lo que es el libro una 100 páginas 35 euros ¿vale? tiene buena pinta y nada pues compañeros estos son los dos libros que nos han traído este año ¿vale? tenemos aquí material suficiente para una buena temporada leyendo informándonos y nada un saludo a todos espero que os guste el vídeo y bueno a mí me han encantado los regalos el de la quía de enfermedades lo sabía pero el volumen 2 de Heiko no lo sabía estoy intentando buscar ¿vale? otro libro que hay también de enfermedades este específico de las enfermedades bacterianas solamente las enfermedades bacterianas ¿vale? tiene buena pinta quiero hacerme con él y lo mostraremos aquí en el canal ¿vale? y nada un saludo a todos y espero que os haya gustado hasta luego bueno corta